¿Cuáles son los premios en el año que se realizaron? Bueno, ya tenemos 24 estatuillas, 24 deportes confirmados y algunos, bueno, que no llegaron a su estructura, podemos decirlo, por ordenanza, que con las competencias que tenían que realizar durante el año, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener mucha gente entregando también diplomas al mérito, de honor y demás, y una fiesta muy linda para los deportistas y cerrar el año con esta fiesta, tanto para ellos como para las instituciones y los clubes, es realmente muy significativo. Además de las disciplinas que mencionabas, también se entrega el San Jerónimo de Oro, aquel más destacado de todas las disciplinas, que surge del acuerdo de cada una de las disciplinas participantes. Sí, convengamos que los ternados y los ganadores de ternos lo eligen cada asociación o agrupación, ¿no? Lo que nosotros hacemos después es la elección del deportista del año, con sistema olímpico, conformado un jurado de un jurado por disciplina, más, bueno, periodistas deportivos, integrantes del ejecutivo, del legislativo, bueno, de diferentes instituciones deportivas, en donde por sistema olímpico se elige el San Jerónimo dorado, plateado y bronceado, ¿no? Que, bueno, que también aprovecho para recordar que, bueno, son los tres que van a tener, bueno, una beca de 100 pesos por mes durante el año 2012, bueno, que van a poder disponer para los gastos de su disciplina deportiva. Para finalizar, siempre destacaste que se han ido sumando disciplinas deportivas año tras año desde que tomaste la secretaría, y esto tiene que ver con, quizás, no disciplinas que se hayan creado en la ciudad, sino que cobraron fuerza hasta constituirse y poder llegar a representar, estar representadas así en el San Jerónimo. Sí, sí, algunas hemos hecho un esfuerzo increíble para imponerlas, ¿no? El tenis de mesa, por ahí el béisbol, bueno, que el béisbol este año no tuvo competencia, pero otras hemos trabajado con la gente que en algún momento ha estado en la disciplina y que la hemos fortalecido y se han conformado las asociaciones, las agrupaciones, las comisiones y que, bueno, hoy por hoy existen por la fortaleza de la presencia del Estado para darle una impronta distinta, ¿no? Así que, un gran halago, un gran honor volver a recuperar esas instituciones, esos deportes, y ni hablar de las que creamos a partir de iniciativa nuestra.